Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Corto Click. Hoy les traigo el review del Redmi Note 13 Pro. Así que, vámonos con el video. ¿Qué es lo que trae la caja? Su teléfono, por supuesto. Guía de inicio rápido y garantía. Cays de plástico que viene brandeado con Redmi. Herramienta para sacar nuestro SIM. Cable de USB a USB-C. Y su cargador de carga rápida de 67 watts. Muy bien, viendo su teléfono por fuera, aquí podemos ver que en la parte derecha tenemos sus botones de volumen y su botón de encendido. En su parte izquierda tenemos su entrada de SIM y también para meterle una microSD de hasta 1TB. En la parte de arriba tenemos speaker y también su entrada de 3.5mm, su headphone jack. Y en su parte de abajo tenemos otro speaker y también su entrada de USB-C. En su parte trasera tenemos que viene con 3 cámaras. Una cámara de 200 megapíxeles, una de 8 y una de 2 megapíxeles para tomar fotografías de macro. El estilo de la parte trasera me gusta mucho. Tiene varios tonos. En realidad es como un tono turquesa, pero partido en 3 no sé si lo logran notar por acá. Tenemos esta parte más oscura. Después viene otra donde viene su logo de Redmi y arriba un poquito más clarita, pero sí está bastante interesante este diseño y color. Ahora bien, su pantalla es una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas y también tiene 120 Hz de tasa de refresco. Y muy importante, viene protegida esta pantalla con Gorilla Glass 5. En su procesador tenemos que trae un procesador Helios G99 Ultra con 8 o 12 de RAM, dependiendo del modelo que escojamos. También viene con 5000 miliamperios de batería, así que con sus 67 watts de carga rápida, pues vamos a tener una dupla bastante buena a nivel de batería, así que cero problema por ese lado. En almacenamiento tenemos dos versiones, la de 256 y este que es de 512. Recordemos que podemos meterle con una microSD hasta un terabyte de espacio. Recordemos que hay tres versiones de este teléfono a nivel de conectividad y en el caso de este es LTE. Los otros dos, que son un poco más caritos, son 5G, pero bueno, este que tengo acá es LTE. Por supuesto que trae NFC y lector de huellas en la pantalla, muy importante. Para ser un teléfono económico, creo que este teléfono, la verdad es que se maneja bastante bien. Yo creo que ese procesador Helios no está nada mal. En ciertos momentos sentí como que no me daba la talla en ciertas aplicaciones, pero le hice una actualización, muy importante hacer una actualización después de comprar el teléfono, apenas lo tiene uno, para mejorar su rendimiento, para mejorar su experiencia de uso. Así que esa parte me la resolvió haciendo esa pequeña actualización. A nivel de pantalla y experiencia, yo creo que es una de las pantallas que más me han gustado, a pesar de ser un teléfono económico. Recordemos que trae 120 Hz y aparte es AMOLED. Entonces vamos a tener unos colores vibrantes también. Y creo que para ver contenidos o escuchar también y ver contenidos, vamos a tener una muy buena experiencia con sus parlantes estéreo que trae de los dos lados. Así que en esa parte yo creo que Redmi, Xiaomi está bastante bien con este modelo. Muy bien, ahora vamos por las fotos y videos que hice para ustedes que de hecho este teléfono me lo llevé a un viaje a Miami que tuve hace poco. Así que vamos a ver las tomas del selfie. Comencemos con las tomas de selfie de este teléfono que la verdad estoy encantado con el selfie. Me gusta muchísimo su nitidez, los colores que no son colores sobresaturados. Me parece que son unos colores bastante acertados y también el selfie en desenfoque bastante bien sus colores y también el desenfoque que hizo al final en la parte del pelo, las orejas. Yo creo que hizo un trabajo excepcional. Muy bien, ahora vamos con las fotografías que hice para ustedes. Acá podemos comenzar con la fotografía y su cámara, digamos, gran angular que me parece que tiene unos colores bastante bien acertados como les dije anteriormente en su selfie y lo repetimos también en sus cámaras traseras. Creo que hace un buen trabajo. Inclusive veo que no distorsiona mucho la imagen esta cámara de gran angular. Vamos con la próxima, que esta es su cámara principal. Aquí cambia un poquito el tema del rango dinámico que es súper importante para mí y la verdad es que me ha gustado mucho. Podemos verlo en esta fotografía, se ve muy, muy bien. Yo creo que hace muy buen trabajo. Vamos a ver la siguiente, que es un pequeño zoom que hice y pues en realidad el zoom no se ve tan bien. La verdad es que se queda un poquito corto. Yo me quedaría en el gran angular y su cámara principal. De igual manera hice esta fotografía con los 200 megapíxeles y aquí vamos a ver cómo vemos el zoom y pues mejora muchísimo. Si quisiéramos tener una fotografía, acercarla digitalmente yo creo que la opción sería utilizar su cámara de 200 megapíxeles que sí mantiene muchísimo la nitidez de la fotografía y podemos hacer zoom y tener una fotografía más decente en ese sentido. Así que si quieren hacer zoom, prefiero que utilicen la cámara de 200 megapíxeles y digitalmente hacemos el zoom y va a mantener mucho mejor también la nitidez y los colores. Aquí podemos ver su video con su cámara gran angular que me ha gustado la verdad que bastante. Me gustan sus colores que son bastante vibrantes. Creo que eso es algo de lo que me ha gustado en esta cámara en general, no solamente en video, sino que también en la fotografía. Pero en este video podemos ver que inclusive tiene muy buena estabilización. Así que vamos a ver el siguiente video y seguimos por acá con los buenos colores en su cámara principal. Creo que también sigue con buena estabilización, buena definición. La verdad es que este teléfono, para lo que vale, que ahorita les voy a decir el precio, está bastante bien. Y por último hice un video un poquito más cerca, como un zoom. Y sí, ahí sí, pues cambio un poquito. Yo creo que los colores se ponen un poquito más fríos, si lo pueden notar. Y la estabilización, pues me parece que no está mal. La verdad es que no está nada mal, pero en general esta cámara en video se las trae. Muy bien, ahora les dejo el video con su cámara selfie. Hola, ¿cómo están? Estoy haciéndole el review a este Redmi 13 Pro. ¿Cómo ven el video en la cámara selfie? Quiero que vean la transición y la luz. Ok, vamos a darle tap al fondo para que vean. Y le doy tap a mi rostro y ya tenemos de nuevo la transición. Vamos a ver un poquito aquí como camino. Creo que tiene buen estabilizador. Me parece que sí está bastante bueno el estabilizador, me gusta. Como lo ven, como lo escuchan, importante el audio. Y las transiciones de luz que me parece que están bastante bien. No sé cómo lo ven ustedes a nivel de colores. Aquí vemos el fondo, súper lindo. Acá tengo el estadio del Heat de Miami para los fiebres del básquet. Bueno, ahí los espero en los comentarios y me avisan cómo lo ven. Pura vida. Entonces, en general, este Redmi Note 13 Pro, la verdad es que me ha gustado mucho porque es un teléfono económico y tiene cosas bastante buenas. Pero algo muy importante es su precio que ronda los 200 y 250 dólares, dependiendo de dónde lo compremos, por sus impuestos y demás. Pero es un dispositivo que me llama mucho la atención por todo lo que trae y, pues, lógicamente por su precio. Yo creo que es algo que todos queremos, un teléfono que en todos sentidos se maneje bien y que tenga un precio decente y cómodo para comprarlo. Así que yo creo que es una opción interesante. Si quieren ver todas las especificaciones completas, pueden verlas en mi página web. Ahí les voy a dejar el link para que puedan ir a chequear el blog en mi página web. Bueno, gente, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado este review y nos vemos en las próximas. Pura vida. Chao. Chao.